Este es el único Conocí a una muchachita y le di mi amor Como era tan bonita, le di mi corazón Pero yo las hago a todas, porque tienes lo que quiero La suelita así morena, su juro amor sincero La suelita así morena, su juro amor sincero Música 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 Vene, chiquilla, hermosa, mi corazón no es para ti, pues yo encontré el nuevo querer, y ese querer no eres tú, y yo no quise jugar, como tú lo hiciste, amigo, yo estoy sincero, te di mi amor, y yo no traicionaste, compréndeme. Si un día acabé, ya no te quiero, compréndeme, mi corazón es sincero, si un día acabé, ya no te quiero, si un día acabé, ya ni me acuerdo. Y nuevamente, para ti chiquita. Compréndeme, chiquilla, hermosa, mi corazón no es para ti, pues yo encontré el nuevo querer, y ese querer no eres tú, y yo no quise jugar, como tú lo hiciste, amigo, yo estoy sincero, te di mi amor, Y tú, lo traicionaste, compréndeme, ya no te quiero, compréndeme. Mi corazón es sincero, mi corazón es sincero, mi corazón es sincero, si un día acabé, ya no te quiero, si un día acabé, ya ni me acuerdo. Mi corazón es sincero, mi corazón es sincero, mi corazón es sincero, mi corazón es sincero, si un día acabé, ya no te quiero, si un día acabé, ya no te quiero. Yo la veía, que era feliz, y sorprendía, y me enamoré, de aquella niña, y ella también, confió su amor en mí, una tarde fue, cuando cometí, ante Dios, siempre amarla, nunca me perdonaré, no, nunca le hice sufrir, no, fue siempre buena conmigo, y la abandoné, nunca me perdonaré, no, nunca le hice sufrir, no, pero será mi castigo, no verle jamás, Ay amor, échale mi compañero, y no lo esperes. Música Ya no me estás, no tiene que hacer, ya no, tu cuerno, no te conecta, tu amigo. Viste a buscar abrigo, esto terminó, ya ni como amigo, te acerco yo. Lo que pasó contigo me atiquiló, y hoy prometido decir adiós. Ya no me estás, no tiene que hacer, ya no, tu cuerno, ya tu carota cayó. Viste a buscar abrigo, esto terminó, ya ni como amigo, te acerco yo. Lo que pasó contigo me atiquiló, y hoy prometido decir adiós. ¡Abrácelo, abrácelo! ¡Esto tiene... ¡Wow! Si gusta se la puede llevar pa' su casa también.